Te mostré mi caja de serpientes Para que nos dejen respirar Gracias por ser tan valiente Todos morimos diferente No nos van a envenenar Ayer te oí decirlo El tiempo sanará Pero otra voz me dijo Que nada pasará Si no cruzo yo mismo El mar de mi dolor El mar de mis abismos Y de mi decepción Si supieras que aún te lloro De lluvia mojo el bosque que sembré Donde enterramos el tesoro Hoy cruzamos abandono Y jamás te olvidaré Ayer te oí decirlo El tiempo sanará Pero otra voz me dijo Que nada pasará Si no cruzo yo mismo El mar de mi dolor El mar de mis abismos Y de mi decepción Y de mi decepción El tiempo sanará El tiempo sanará El mar de mi dolor El mar de mis abismos El mar de mis abismos El mar de mis abismos Y de mi decepción El mar de mis abismos Y de mi decepción No mirar atrás Entra en el desierto y suelta ese recuerdo Atraviesa dolor y miedo Y cuenta si puedes verlo Árbol de la tierra, brillo de la luz No mirar atrás Llegaste hasta aquí, a este lugar Con las cicatrices de tu caminar Y puedo reír Y puedo llorar Ahora de aquí, volver a empezar No mirar atrás Entra en el desierto Y suelta Río disuelvo Las piedras Flotando con las estrellas No siento miedo Árbol de la tierra Brillo de la luz No mirar atrás 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 Llegaste hasta aquí A este lugar Con las cicatrices de tu caminar No mirar Y puedo reír Y puedo reír Y puedo llorar Ahora de aquí, volver a empezar No mirar atrás No mirar atrás No mirar atrás No mirar Me llamo Alfonso Espriella y soy músico, soy compositor, aquí estaba tocando dos canciones mías en compañía de Daniel Cleves, guitarrista de mi banda. Llevo 10, 12 años con este proyecto funcionando como solista de rock en Colombia, haciendo canciones, haciendo conciertos, haciendo discos. Y bueno, además de ser músico, tengo otra faceta de mi vida, ser psicoterapeuta y trabajar en terapia con gente. Y parte, algo muy clave para mí en mi vida y que ha nutrido mucho tanto mi trabajo como psicoterapeuta como mi música y sobre todo las letras, es haber estado andando como un camino interior, como un camino espiritual, por así decirlo, de búsqueda, de búsqueda interna, de búsqueda como de darle sentido a la vida y algo que es muy relevante en el caso de estas dos canciones, que es un tema que de fondo como que ambas tienen, es como de darle sentido al dolor. Todos traemos ya como bagaje de vida heridas, eso es inevitable. La búsqueda es como de darle, es qué hacer con eso, qué hacer con esas heridas, qué hacer con el dolor, es una búsqueda como de reivindicar como esa sombra, que es como todas esas cosas que normalmente los humanos no queremos experimentar, no queremos como sentir. Pero que un poco lo que dicen las canciones es que precisamente nos vamos haciendo más libres de esas ataduras dolorosas a medida que vamos siendo más y más capaces no de evitarlas, no de combatirlas, sino todo lo contrario, como de darles la bienvenida a nuestra vida y andar con ellas, andar con ellas como teniendo una relación con esa parte, con esa parte digamos o dolorosa o herida, vuelvo y digo, que sea una relación donde hay como cierta amabilidad con esa parte dura, donde no tenemos como que ocultar ni ocultarnos por eso. Y es como en ese proceso de esa nueva relación, como de esa alquimia con esa sombra, que va apareciendo un poco más la capacidad de vivir sin estar siendo como tan definidos, tan limitados por esos pasados difíciles. Entonces las dos canciones creo que son una invitación como a eso, como a mirar de frente todo lo que uno trae por dentro, precisamente para integrarlo y poderse parar sin estar en lucha, sin estar en combate con distintas partes de uno mismo. Y bueno, esa es como la propuesta vital de las letras de las canciones y es algo que para mí es muy importante y que sigo como recorriendo y explorando y aprendiendo como en la vida. Entonces esas dos canciones fueron El Tiempo No Sana, se llama así precisamente porque dice que lo que sana no es el tiempo solito, sino nuestra mirada hacia adentro, como estaba hablando ahorita. El Tiempo No Sana y No Mirar Atrás. Y las dos canciones están en un disco mío del 2017 que se llama Todo Empieza Ahora, que también recalca todo este mensaje de la vida, de mirar la vida aquí y ahora, en el presente y caminar desde cada presente en la vida.